Muy buenos días y bienvenidos a otro programa de Entrevistando a Estudiantes. Hoy le tocó a Belén Besolo. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola Belén, gracias por invitarme. La temática del día es cursar dos carreras a la vez para adolescentes. Contanos cómo es tu cursado de dos carreras y cuáles son. Bueno, yo estoy cursando Comunicación Social y también Locución, las dos al mismo tiempo. Locución curso en el ICET 18 y Comunicación Social en la Siberia, en la Facultad de Ciencias Políticas. En la Facultad de Ciencias Políticas estoy en segundo año y en Locución estoy en primer año, recién empecé este año. Bueno, con mi familia únicamente la veo de noche, cuando llego a mi casa y puedo cenar a la hora de la comida, sí. Y con mis amigos por ahí trato de verme los fines de semana, que por ahí es acotado porque tengo que estudiar, hacer trabajos. Y si no, trato de encontrarme al mediodía para almorzar entre una carrera y la otra. Todo lo que voy viendo. En Locución todavía no rendimos nada, los parciales son dentro de un mes, más o menos, más a mitad de año. Y en Comunicación ya rendí algunas y bien, bien, bien. La semana pasada rendí una materia y estoy preocupada por cómo me fue. Y ahora que lo pienso, tengo que hacer un trabajo para hoy a la noche, a las 12 lo tengo que entregar. No hice nada todavía, yo te diría que vayamos terminando porque estoy muy preocupada por eso. Bueno, Belén, no te molestamos más entonces, te deseamos lo mejor en este tránsito de dos carreras. Y bueno, esto fue entrevistando estudiantes, así que nos vemos la próxima. Muchas gracias. Y estamos en una nueva emisión de 10 minutos con, en este caso la tenemos a Guille Bianchi. ¿Cómo estás, Guille? Hola, muchos gustos. Bueno, veo que vino mi club de fans, allá está el barito. Muchas gracias, que siempre me siguen. Buenísimo, Guille. Sos Rosarina, tenés 23 años, futura locutora y una futura licenciada en Comunicación Social. Vieron contando que estás dentro del grupo de Paya Doctores, ¿puede ser? Sí, sí, estoy en Paya Doctores desde el año pasado, que hice la parte, hice el curso. El curso contaba de una parte práctica a una parte teórica. Y bueno, desde finales, desde septiembre más o menos, que estoy ejerciendo en el Hospital Centenario. Y además formás parte del programa de televisión que se emite por Canal 5, Inspirate TV. Contame, ¿cómo ingresaste? Mirá, en realidad el año pasado estaba, por eso se me formó ahí el club de fans, porque estaba en la parte de las fotos, o sea, ya aparecía en el informe, unos 10 segundos más o menos, haciendo fotos. Así que nada, bueno, la verdad la popularidad que me trajo yo no me la esperaba. ¿Cómo se pronuncia Bianchi con Q con K o Bianchi? Mirá, a mí en ese tema no me gustaría meterme, es Bianchi, pero bueno, mi club de fans sabe igual que no me gusta que me dan Bianchi con K, por ejemplo, pero bueno, hay gente mala que me lo dice así, pero no es Bianchi. Bueno, ahora vemos un pequeño corte y en el próximo bloque continuamos con mucho más, con 10 minutos, en este caso, con Guilla y Bianchi. Buenas tardes, bienvenidas a una nueva edición de Rosario Entrevista. Hoy tenemos como invitada especial a Fabiana Frigo. Bienvenida, Fabi. Hola. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Ella es estudiante, sentate, ella es estudiante de comunicación social y de la carrera de locución en ISET número 18. Me gusta mucho el campo de la comunicación. Escribir, cuando era chica escribía cuentos y también practicaba grabándome en la radio, hacía como mis propios programas de radio. Y en un principio yo quería estudiar locución, bueno, pero me enteré que existía la carrera de comunicación social, que era más amplia, claro. Entonces, bueno, decidí ir por comunicación social. Estuvimos hablando con dos amigos tuyos, Alfonso y Melina, y nos contaron acerca de tu personalidad. Nos dijeron que eras cariñosa, fiel, una persona incondicional y que te gusta mucho salir de Joda, así nos dijeron. Yo soy de un pueblo muy chiquito, de la provincia de Entre Ríos. El pueblo se llama Gobernador Echagüe, tiene 300 habitantes. Ah, es muy chiquito. Y bueno, pero muy feliz de ser de ahí, y poder la diferencia de venir de un pueblo chico y a una ciudad grande como Rosario, poder pasar de esa diferencia, está muy bueno. Bueno, y para cerrar nuestra entrevista, quiero que nos cuentes sobre la agrupación de la que sos parte, que se llama Más, que es el Movimiento de Acción Solidaria. Gente que está viéndonos para ver si puede donar algo y siempre se puede ayudar, ¿no? Se cumplió un año de que entré a formar parte del Movimiento de Acción Solidaria. Somos un grupo de jóvenes que hacemos recorridas nocturnas, entregando bandejas de comida a la gente que está en la calle, en cuatro zonas de Rosario. Y bueno, ahora con el invierno también abrigo, frazadas, pantalones, buzos, todo lo que la gente nos pide, tratamos de buscar en las donaciones que tenemos allí en La Toma, que es donde cocinamos y tenemos nuestra habitación con nuestras cosas. En el Facebook estamos como Movimiento de Acción Solidaria. Sí, el Facebook es Movimiento de Acción Solidaria y también tenemos un sitio web que es www.massolidaria.com.ar Bueno, Fabi, muchas gracias. Gracias a ustedes que están siempre detrás de la pantalla viéndonos. Nos vemos el próximo programa. Muy buenos días a todos. Comenzamos un nuevo programa de Desayunando con entrevistas. Mi nombre es Georgina Serafini y bueno, en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a Florencia Gómez. ¿Cómo estás, Florencia? Hola, buenos días. El año pasado te recibiste de periodista deportiva en el ISEF de Rosario. Contámonos cómo fue la experiencia. Mira, siempre desde chica me gustó el tema de trabajar en los medios, siempre cuando jugábamos con mis primos, así en familia siempre yo hacía que estaba en un noticiero, que estábamos en la radio y siempre dije que quería estudiar algo relacionado a los medios. Después, como también me gustaba mucho mirar deporte, decidí estudiar periodismo deportivo que bueno, justo encontré ese instituto público acá en Rosario porque recordemos que la mayoría son todos privados y bueno, yo soy de Pergamino, decidí venirme acá a Rosario y bueno, la carrera duró tres años. El último año, me acuerdo de la secundaria, fue duro porque tenía que pensar en estudiar otra cosa porque sabía que el mundo de los medios era difícil y encima no tenía ningún familiar que esté trabajando actualmente en un medio. así que bueno, justo en el último año salió una pasantía para redactar en el diario del pueblo y bueno, me anoté en esa pasantía, me gustó, fue la inexperiencia, redactábamos noticias, cosas que acontecían en el pueblo, si había algún evento o alguna jornada. Y bueno, pero después, cuando me empezaron a ajustar los tiempos porque había que inscribirse porque cerraban las inscripciones acá en Rosario, dije no, voy a estudiar abogacía porque también me gustaba saber de leyes y esas cosas, además por mi carácter. Sí, por ahí mi familia me decía por tu carácter o por cómo sos vos, fijate abogacía. Bueno, llegué tarde a la inscripción, así que hice el primer año abogacía de manera libre, pero dejaste. ¿Qué tal? Bienvenidos. En esta edición me está acompañando Gerardo Lara, al cual vamos a entrevistar. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por invitarme, gracias a toda la audiencia que nos está viendo. A ver, Gerardo, contame, ¿a qué te dedicas? Soy operador de dos, tres radios. ¿Se puede saber en cuáles? Estoy principalmente en la Ecorradio, también estoy en la red, incursioné este año, me han contratado y también en alguna que otra radio como la Belgrano, la Deportiva y un par más, que son aleatorias, pero las radios fuertes en las que trabajo son las que antes mencioné. Y mirando cómo la gente hacía programas, me gustaba la onda y dije no puedo ir a ser operador de radio, voy a estudiar locución. ¿Aspirabas a algo más? Sí. ¿No estabas conforme con ser operador de radio? Y se lo recomiendo al resto, si realmente les gusta algo que se esfuercen y que luchen por ello. Gerardo, tengo entendido que sos un fan de los superhéroes. Así es. ¿Sí? Sí, sí. Estoy nocierto. Si alguno nos está mirando, gracias chicos. ¿Tenés algún superhéroe favorito? Superhéroe favorito, no sé si es por toda la movida de los medios que últimamente se está viendo, pero no de reconocer que uno de mis favoritos es Star-Lord, de Guardián y un poco a la gente. ¿Quién es ese famoso Star-Lord? Star-Lord en realidad no es un héroe, es un buscavidas, un muchacho que busca tesoros para revenderlos y se ve involucrado en un asunto que termina convirtiéndolo en héroe. Y tiene unas salidas muy ingeniosas, aparte está inspirado en todo lo que es la cultura pop de los años 70, hace referencias a películas con Kevin Bacon, música de los 70 y 80, es bastante... Pertenece a la franquicia de los Guardianes de la Galaxia, de Marvel, si no me equivoco, ¿no? De Marvel, así es. Sí, sí. Bien. Y contame, Gerardo, si tuvieras la posibilidad de transformarte en un superhéroe, ¿qué superhéroe serías? Mis compañeros no van a dejar mentir. A ver si tuvieron alguna habilidad sería llegar rápido a todos lados y controlar el tiempo, porque básicamente son... Son muy impuntual. Soy muy impuntual. Se comenta eso. La gente lo sabe. Sí, sí.